Mencionó un par de veces la revolución rusa y creo que, sin quererlo, nuestro querido Santiago Madonano tiene un antecedente cien años atrás. Rosa Luz el Burgo fue muerta y echada a un río en Berlín y su cuerpo solo apareció 50 días después de esa muerte. De manera que Santiago Madonano puede estar contento que su muerte puede estar emparentada con una mujer de la taja, de Rosa Luz el Burgo. Bueno, eso es anecdótico. Lo que yo quería hablar es del interior de Carta Abierta. Los triunfos, los fracasos, los complementos. Carta Abierta se juega en cada una de las patriadas porque Carta Abierta es un grupo político y debe ser, y gracias a Dios lo es. Yo, por ejemplo, mi pertenencia a ella es solamente a través de la política. Y cómo reforzarla, cómo enriquecerla, cómo hacer que su cuerpo no padezca ningún tipo de anemia. Y para eso hay una medicina infamible, la formación de las comisiones internas de Carta Abierta. Yo, en la época de la biblioteca, lo propuse y creo que recibí una pechisla. Hoy la propongo de nuevo. No me interesa, pueden interrumpirme si quieren y decirme lo que les parezca. Pero yo estoy proponiendo que se sepa exactamente cuáles son las comisiones que funcionan y de qué telón son. Porque dos horas de pertenencia a Carta Abierta cada 14 del día hace que le estemos dispensando a la política nueve minutos por día de nuestra vida a la actividad política. Y nueve minutos de vida política dedicados a Carta por día me parece muy poco solidario, muy poco importante de ser tan mezquinos en nuestra actividad política. De manera que propongo en la próxima tarde que se sepa exactamente cuáles son las comisiones que funcionan en Carta. Yo pertenezco a la Comisión de Filosofía. Nosotros somos un grupo robusto porque no ha declinado su número la dedicación y el lugar de reunión lo mantenemos desde la época de oro de Carta Abierta. De manera que propongo que lo tengamos y que cada comisión destaque alternativamente o sucesivamente a una persona de su grupo para que se presente y hable acá y que los que tomamos la palabra seamos solamente los designados por esas comisiones que evitemos que haya francotiradores como yo en este caso. Siempre me voy a poner en primer lugar cuando hago una crítica. Evitar que haya francotiradores que en una retailla de anuncios y de observaciones provoquemos en algunos casos hasta el tedio y el cansancio y el pedido del redondeo de la exposición. Eso nos daría muchos más minutos semanales o diarios perdón, diarios de trabajo político para que no nos sintamos ajenos a este derrumbe de la política que sufrió nuestro país. Gracias. Aplausos 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 Aplausos